Era un pajero que hacía techos de otro y que ya de chico empezó a pajear Va por los baldíos y los pajonales, selecciona pajas para trabajar Les dio paja a todos, les cumplió su sueño, hizo escobas y muñecos de pelé De un montón de pajas hizo a este perro y la cuna de paja que me vio nacer